El Cesar Lo Necesito El momento en que estrelle tu mano Solo se que marco mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo esperando este momento Que estoy temblando de miedo y no se que va a pasar Y tengo el presentimiento que igual tu no estas sintiendo Ojalá que lo que siento me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte se que tu eres la única que puede controlar En mi vida Si me pides que camine, caminaré Si me pides que algo cambie, yo cambiaré Si me pides que te bese, quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies ¡Ay, bello Dupán! ¡Aquí tenéis tus hijos! Compadre, Jaime Buscán Vamos a triunfar Por Maicao Yo estaba volando en una nube Cuando te vi volví a la realidad Pero otra vez tú me hiciste volar Pero ya no volaba solo Volaba una princesa a mi lado Y eras tú que con esos ojos Me hacían sentir más enamorado Y ahora tengo mucho miedo Si eres tú lo que buscaba Si eres tú lo que anhelaba Al fin ya lo puedo ver Ahora tan solo hace falta Que no estés enamorada Que no estés ilusionada Y me puedas corresponder Y solo con mirarte sé Que tú eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que camine, caminaré Si tú quieres que algo cambie, yo cambiaré Y si me pides que te bese Quizás no lo haré, ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine, caminaré Si tú quieres que algo cambie, yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré, ahí no te va Te comería besitos, besitos Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Te comería besitos, besitos Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más ¡Ay, mi vida! Desde que entraste en mi vida Ya me siento perdido por ti Y no sé si podría vivir Si algún día te me vas No sé si será mentira Pero tus ojos dicen que sí Las esperanzas me hacen reír Y en mi futuro está Y ahora podría regalarme mi canción Que a tus oídos trae el eco en mi soñar Acompáñame Acompañame a darle vida y esta ilusión Acompáñame Acompáñame A donde la envidia no pueda venir por mí Quiero que me des Todos tus besos, tus caricias La quiero en mí Que después de ti Va a nunca volver y a fijarme en otra mujer Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Música Doctor Armando Y Eduardo Arredoso Caliente siempre Música Fernan Son razones del destino Que ahora me encuentro tan cerca de ti Que tus caminos lleguen hacia mí No lo puedes negar Música Solo eres mi delirio Dime que tengo que hacer para ganar Dime con quien me toca la lucha Tu encanto juvenil Que ahora podría amarme con mi canción Y estos versos disparale a mi rival Acompáñame Apartar todas las espinas para seguir Acompáñame Porque la soledad podría hacerme llorar Déjame tener Aunque sea un poquito de fe Déjame decir De que tú también Estás ilusionada y que me quieres a mí Y no Y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Y no Y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Acompáñame 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 Pasar un día sin ti Es como parar el tiempo Se me dobla el pensamiento Cuando tú no estás aquí Pasar un día sin ti Es como morir por dentro Sufrir dolor intenso Dios mío, este es un momento No encuentro palabras bonitas Para decirte cuánto te quiero Y yo en las noches me desvelo Pensando en ti No te vayas de mi lado Nunca por Dios te lo pido No te vayas porque dejas Un corazón mal herido No te vayas porque dejas Un corazón mal herido No te vayas que mi corazón se para No te vayas que sin ti la vida Es nada No te vayas que mi corazón se para No te vayas que sin ti la vida Es nada Paro de mi corazón Si tú te vas Ya se vuelve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tú te vas Ya se vuelve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Cuánto te quiero Mi amor Gigante Cariño Cuando nada sé de ti Las horas parecen días Los días parecen años Ay Dios que será de mi Siento morir cuando tú Te alegras por un instante Siento miedo Siento miedo de perderte Y lloro por lo que te amo Por ti viajaría a las estrellas Y en ellas te escribiría tu nombre Para que sepas que en el cielo y la tierra Te quiere este hombre No te vayas de mi lado Nunca por Dios te lo pido No te vayas de mi corazón No te vayas porque dejas Un corazón malherido No te vayas que mi corazón Se para No te vayas que sin ti la vida Es nada Paro de mi corazón Paro de mi corazón Si tú te vas Ya se vuelve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tú te vas Ya se vuelve el corazón Si tú te vas Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tú te vas Ya se vuelve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tú te vas Quisiera verte, expresar mi amor y en un beso Brindarte el corazón, me pongo triste Al no escuchar tu voz, será tu rostro, lo que me enamoro Y no he podido contener el llanto, pasan las horas todavía no me hallo Ay que será de mi, a cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando, y que vivo es por ti Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan, tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay noche, no hay odia, para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Música Yo no he podido olvidar tu amor Desde el momento, en que tu piel me amó Y es que ni el tiempo, disipa mi ilusión Tú eres ternura, que inspira mi pasión No sé si tú me quieras tanto, tanto Lo que sí es cierto es que me estás matando Ay, ten piedad de mí Cuando en mis noches te paso pensando Miro tu foto, miro tu foto y termino es llorando Y empieza a mi sufrir Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Mi sentimiento En cada recuerdo que guardo Está inevitable tu imagen Como el tiempo en los años, y en las penas la sangre Como el tiempo en los años, y en las penas la sangre El lindón en mi pecho, se enciende, se agita No puedo olvidarte, tantas cosas bellas De ti que me invaden, no puedo escapar de sentir tanto amor Un manantial de ilusión Eres tu mi adorada Mi dicha, mi fe, mi pecado Mi canto, mis penas, mi risa, mi llanto Mi luz, mi tiniebla, presente, pasado, verdad y leyenda Mi día, mi noche, mi sol Mi luna, mi estrella, mi cielo, mi tierra Lo dulce, lo amargo, mi paz, mi zozobra Amor sin frontera Mi día, mi noche, mi sol Mi cielo, mi luna, mi tierra Mi paz, mi zozobra, este amor Lo dulce, lo amargo, mi Dios Lidia García Que Dios me la bendiga Oscar Fabián Calderón Y Guillermo Romero Salamanca De buenos tiempos Alonso Carlos Y Julio Luis Angulo Lo bonito Ayer es un pasado muerto La vida no tiene reemplazo ¿Por qué perder el tiempo Si aquí estamos de paso? ¿Por qué perder el tiempo Si aquí estamos de paso? Pasajeros comunes Aquí en este mundo Somos los humanos Que en cada momento Juntos que vivamos Volvamos los unos En el mismo los dos Ya no puedes perder Ya no puedes perder Mi adorada que sea Mi vida, mi fe, mi pecado Mi canto, mis penas, mi risa, mi llanto Mi luz, mi tiniebla, presente, pasado Verdad y leyenda Mi día, mi noche, mi sol Mi luna, mi estrella Mi cielo, mi tierra Lo dulce, lo amargo Mi paz, mi zozobra Amor sin fronteras Mi día, mi noche, mi sol Mi cielo, mi luna, mi tierra Mi paz, mi zozobra Es mi amor Lo dulce, lo amargo Mi Dios Nelson Tribillo Maxaleno García El sentimiento de mi tierra El sentimiento de mi tierra Julio César Galpies La ciudad bonita A veces Pensamos Decidamos todo A ese ser que quieres Que seguramente Te corresponde igual Yo quiero Decir lo que a mí me ha pasado Entregué mi vida Al ser que creía Apreciaba ese amor A esa mujer que le entregaba Sin medidas Mi amor y ella me pagaba Con mentiras Sabiendo que yo la amaba Sin pensar Sin pensar Sin pensar Y no quiero más Nunca verte En mi vida Solo Dios Sabe lo mucho Que te quería Pero tú misma Acabaste Ese amor Y no vuelvas Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Mucha maldad Porque ya yo no te creo No te creo No es mentira Y todo ese amor Inmenso Que te daba Lo olvidas Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Mucha maldad Neymi Alvarado Como te quiere Mamor Bellín Y Cristina Los hijos De Chico Yo pienso Porque tiene que sufrir Tanto Aquella persona Que logra Que otra Viva su vida Feliz Por eso Yo quiero Que tengas presente Que Dios Nunca olvida Y siempre Castiga Todo aquel Que hace mal Porque yo a ti Nunca te daba Mala vida Al contrario Fuiste siempre Mi consentida Y es por eso Que me duele De verdad Y no quiero Y no quiero Más Nunca verte En mi vida Solo Dios Sabe lo mucho Que te quería Pero tú misma Acabaste Ese amor Y no vuelvas Y no vuelvas Por eso Porque en tu alma Llevas Mucha mala Y no vuelvas En el silencio pregunto Si aún estando lejos me amas Quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún guardas De mí que puedo decirte nada nuevo que lo conozca Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobrar Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobrar Y aunque intenten separarnos no podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida si la quieres Y aunque intenten separarnos no podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida si la quieres Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquilleo no sé qué Que recorre mi alma y mis sentidos No podrán derrumbar este amor De los dos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos No podrán derrumbar este amor Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Yo la guitarra Yo la guitarra Yo sé que también tú sufres Porque amarme te lo han prohibido Pero el que manda es el corazón Y el tuyo está conmigo No sé si amarte es pecado Si lo es vivir es pecando Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Canciará todo en la vida Las costumbres de la gente Pero sé que no podrán cambiar Mis sentimientos Pasarán meses y años Pasará la vida Pero no terminará este amor Ni en la otra vida Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquille, un no sé qué Que recorre mi alma y mis sentidos Y no podrán derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos No podrán derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos No podrán derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida Y no podrán derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida Dios no quiere, porque soñar un amor que no existe en ti, porque fijar la esperanza en algo que ella ha muerto, si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris, siempre semillas de amor que en colma de este niño. La cuide con ilusión rodeándola de cariño, y a alguien sembró una pasión que acabó lo bonito, pero recogí dolor porque nacieron espinos, si, si, quise cultivar un amor y me he quedado solo. Creo que sembré tierra mala, aún no supe sembrar, pero creo que sembré bien, Dios me lo enseñó todo. Entonces seré tierra mala porque no nació, en ti el amor que yo soñé nunca floreció, en ti el amor que yo soñé nunca floreció, en ti el amor y muy solo me quedé. Y así se quiere, y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Andrés Marrazo, y Gustavo Turizo, ¡ayos! Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Carmen Belén. Yo no he podido olvidarte, yo no he podido sacarte, del pensamiento eres linda. Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los piensan. Y así es de, y a todos los pisos. Y aquí es de, y a todos los piensan. que no te han dado pasión con nuevas caricias. No dejes que pasen los años y mi fortaleza se vuelva nada. No dejes que se pase el tiempo sin vivir lo nuestro en tu alma y mi alma. Me suele que otro hombre sea el dueño de tu dulce cuerpo y tus miradas. Le pido a mi Dios del cielo me mande de nuevo tu cuerpo y tu alma. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos. No puedo más, no puedo más. Haz lo posible para nuestro encuentro. Ya no hay donde buscarte corazón, el cielo y la tierra ya recorrer. Escucha este mensaje por favor, regresa y ya no me hagas más sufrir. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos. No puedo más, no puedo más. A lo posible para nuestro encuentro. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos. No puedo más, no puedo más. A lo posible para nuestro encuentro. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos. No puedo más, no puedo más. Me desespero al recordar tus besos. No puedo más. tristes, que soporté y gracias a Dios hoy puedo gritar, ya no hay nada que pueda lastimar como en aquel tiempo, cuando lloré suplicando que me dieras amor, cuando intenté quitarme la vida por el dolor, de ser despreciado, que vi reír, no importaba nada, pudo importar pero ya ves, la vida cambia y hoy te vuelvo a encontrar, ahora es diferente hoy tengo que llorar, pero de alegría, hoy tengo a quien amar, mejor compañía vete de mi, vete lejos, vete de mi, no te quiero, vete de mi, vete lejos, vete de mi, no te quiero, no te quiero María Clara, copera, que te remuneran Juan y María, aquí está su amor Vuelves a mi, como el ave que no pudo escapar, la tormenta no te dejo alejar Vuelves derrotada, vuelves derrotada Puedo sentir, que a ti todo te ha salido al revés, yo no voy a arrodillarme a tus pies, no es así Vete de una vez, si no pensaste, antes de abandonarme en el dolor, ahora no entiendo, no tengo por qué sentir compasión Tú te lo buscaste, un hombre bueno, como fui contigo, no encontrarás, no es mi culpa Yo no fui aquel que se portó tan mal, con tus sentimientos Ahora pides perdón, por lo que me hiciste, no te guardo rencor, no maltrato mi corazón No te guardo rencor, no maltrato mi corazón Vete de mi, vete lejos Vete de mi, vete lejos Vete de mi, vete lejos Vete de mi, no te quiero Vete de mi, vete lejos Vete de mi, no te quiero Vete de mi, vete lejos 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 Vete de mi, no te quiero Vete de mi, vete de mi Vete de mi, vete de mi, vete de mi, vete de mi Mi vida, todas las mañanas, siempre me levanto pensando en tu amor Mi reina, ya casi no duermo, siempre me desvelo pensando en tu amor Y no se si piensas mucho en mi, esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón, que pronto, muy pronto tu me des tu amor Para entregarte todo el corazón, para entregarte todito de mi Para entregarte todito de mi, para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor, ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor, ven para beber un poco de ti Música Que lindo es, saber que eres buena Y con la camellia, una rosa, un clavel, yo te puedo comparar Que bello es, saber que por dentro Eres tan hermosa, así como por fuera, se te puede mirar Mi vida, mi vida, tu linda mirada, se quedó grabada aquí en mis pensamientos Y ahora comprendo con razón, las fantasías que crea el amor Solo te pido corazón, que tu seas mi luna para ser tu sol Para iluminarte todito a tu red, para recibir influencias de ti Y como eres dueña de mi ser, ven para sentirme dueño de ti Hermosa luna ilumina este amor, que nació del alma como un resplandor Yo quisiera verla un instante en mis brazos, enamorada Enamorada de este pobre gorrión, que canta con el alma Enamorada de este pobre gorrión, que canta con el alma Sentimiento Siento que se va mi vida, que se va mi vida cuando pienso en ti Me siento morir, me siento morir el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos, y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres, también sospecho muchas cosas de ti Cojo el teléfono y trato de ti, cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas que me siento morir Siento que cuando te llamo, mandas a tu hermana que vaya a contestar Y tal vez me diga, que andas ocupada y que no puedes pasar Dime, por qué me rechazo, si te he demostrado, que tú eres mi amor Siento lastima perderte, porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte, no quiero perderte No quiero olvidarte, mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte, no quiero perderte No quiero olvidarte, mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Juan de Dios y Johnny Unquivo, en Marinas Raúl Lozano, en Cala Y no trates de ofenderte, porque llegué a desconfiarte en ti Dejen de la soledad, me obliga a hacerlo así Es que yo siento perderte Cuando más quiero saber de ti Y si te vas de mi vida, ¿para qué vivir? Ahora si entiendes por qué te reclamo Y el motivo por qué me siento mal Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas, me dicen que no estás Siento que cuando te llamo Mandas a tu hermana que vaya a contestar Para ti tal vez me digan Que andas ocupada y que no puedes pasar Sí, por qué me rechazas Si te he demostrado que tú eres mi amor Sí, por qué me lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte 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 Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Yo hace tanto tiempo la estoy esperando Y no me ha llamado y es triste mi vida Yo hace tanto tiempo he soñado con ella Pero ella no ha vuelto y yo que voy a hacer Sueño con su aroma y sus lindas palabras Que no se ha marchado, que aún está a mi lado Pero al despertarme vuelve mi martirio Y si no regresa voy a enloquecer Y si no regresa voy a enloquecer Y de tanto esperarla se me ha entristecido el alma No he podido olvidarla No, no he podido arrancarla Yo me moriré si ella No vuelve más a mi lado Siento me mata esta pena Dios porque va regresado Siento me mata esta pena Dios porque va regresado Sé que en la mañana extraño su sonrisa Yo también extraño sus suaves caricias Yo solo pregunto donde están sus besos Donde está su aroma, donde está su risa Yo me moriré si ella No vuelve más a mi lado Siento me mata esta pena Dios porque va regresado Robert, John, Javier y Sebastián Andrés Los hijos de mi compadre Robert y Stanis Julio Mario Celedón Julio Mario Celedón El Tongo y Toño Pumarejo Otra primavera y su amor no llega Otra linda noche muy llena de estrellas Dime soledad que voy a hacer sin ella Si me duele el alma de tanto esperar Son tantos recuerdos que dejo en mi vida Son tantos recuerdos tan inolvidables Y me quedaré aquí esperando siempre No pierdo la fe si sé que volverá No pierdo la fe si sé que volverá Dile Dios que regrese Que esa ausencia me ha dolido Que todavía la amo Que todavía no la olvido Que todavía no la olvido Yo me moriré si ella No vuelve más a mi lado Siento me mata esta pena Yo soy quien me ha regresado Siento me mata esta pena Yo soy quien me ha regresado Sé que en la mañana extraño su sonrisa Yo también extraño sus suaves caricias Yo solo pregunto donde están sus besos Donde está su aroma, donde está su risa Yo me moriré si ella No vuelve más a mi lado Siento me mata esta pena Yo soy quien me ha regresado Yo me moriré si ella No vuelve más a mi lado Siento me mata esta pena Yo soy quien me ha regresado Yo me moriré si ella Amigo, dicho ocurre Escucha esta canción Ahora me quieres echar al olvido Y tan tranquila dice me va a sentar Que todo ha terminado Ahora me quieres quitar el olvido Eres consciente de que todo te vi Y hoy me pagas así Cuando te estoy llamando Ay, mírame bien Que si de pronto he llorado Y hoy por ti Que si de pronto he perdido la razón Que todo fueron los tragos Oye, mírame bien Que si de pronto en la noche oyes mi voz Será un lamento quede en mi corazón Sin querer se ha escapado Ay, 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 dolor Porque te quieres apoderar de mí Me he fallado pero quiero ser feliz Verás que yo soy tan noble Que llevo aquí Dentro del pecho clavada una ilusión Y ahora me toca olvidarla con dolor Ya no me corresponde y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi alma y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi alma Lo que quiero decir esta noche mi amor Solo son dos palabras Y aunque no estés aquí Yo no puedo negar Que el que amo con el alma y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi alma es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi alma es por tu amor Ahora te quieres mostrar indiferente Ahora resulta que me toca esperar Si quiero hablar contigo Ya no te importa lo que sea mi suerte Y aunque la gente me esté viendo reír Tú sabes que por ti tal vez me esté muriendo Ay mi gran amor No se me olvida que si ayer te llamé No se me olvida que en ti tanto logré Aunque de mi ya te vayas La soledad Me hace sentir que tú eres en verdad Lo que yo tanto esperaba en realidad Mi corazón hoy te extraña Yo pregunto a Dios Si lo que mañana tu vida será Si el sueño que nunca pude realizar Me hará seguirte esperando O si llorarás Cuando de pronto alguien te diga de mí Que felizmente yo conseguí otro amor Y te estoy olvidando Y te estoy olvidando que es dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en el alma es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en el alma No pudiste entender lo que te quise dar Nunca lo valoraste Y me duele pensar Y me duele pensar Que el amor que te di Tú nunca lo apreciaste Y es dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi alma es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Mi corazón si te gustó Ay, mi amor Y espero que Dios permita que a tu ruta Nunca se le acerque esta melancolía Espero que llueva si un día siembras trigo Y que seas feliz aunque no sea conmigo Espero madrugue el sol si sientes frío Y nazcan mil flores en tus primaveras Espero que Dios te escuche cuando hables Si un día te sientes culpable de mis penas Tienes miedo de que yo me entere Sé de que si algún tiempo no me amas Dime por qué entonces no quieres hablar ¿Cómo es que no me sostienes la mirada? Ha pasado tanto tiempo desde aquella vez Que te sentí tan mía Y hoy tomas mis manos con tus manos frías Y me dices con tus ojos terminemos Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de la vez que amo a vos Este es el precio de tu sonrisa Dejas mi vida triste y vacía Con tu partida Lleva en tus manos mi fe, mi suerte Y de alegría Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de la vez que amado Este es el precio de tu sonrisa Cuidado Mi amor Yo no merezco tus manos para despedirme Tu lastima no me va a arreglar la suerte No voy a morirme por estar tan triste Aún quedaría la vida por comprenderte Esta vez no voy a malestar ni hay Diciéndote cosas para detener Prenderé unas velas por tu buena suerte Y para que nunca te traicione nadie Si te alejas de mi vida sin pensarlo No te extrañes y me duele Como cuando sientes que el alma se rompe Como cuando sientes que el amor no vuelve Tú escogiste que la vida me contara Lo que no podías decir Y es precisamente lo que me hace triste Es lo que me viste la vida de negro Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de la vez que amado Este es el precio de tu sonrisa Dejas mi vida triste y vacía Con tu partida llevan tus manos Mi fe, mi suerte y mi alegría Yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Y yo no merezco tanto silencio Hoy te martes con el viento Hasta nunca vida mía Pero se llegó el momento De acabar con mis heridas Fuiste infiel en su momento Y eso bien yo lo sabía Pero nada te decía Temía tu resentimiento Me sentía morir por dentro Pero nunca me atrevía Me sentía morir por dentro Pero nunca me atrevía Y ahora entiendo Tus ataques de rabia Y tu eterno silencio Tu sonrisa y tu tierna mirada Ya desaparecieron Tu sonrisa y tu tierna mirada Ya desaparecieron De tristeza tus extrañas llamadas Sabías que lo peor yo me imaginaba Y no te importaban mis sufrimientos Hoy comprendo porque siempre me hablabas De alguien que te hacía sentir halagada Y mi amor en ti se fue diluyendo Ay Dios mío Quítame esa pena Ay Dios mío Que me está matando Ay yo no entiendo Por qué me condena Quiero odiarla Y la sigo amando Ay 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 yo la sigo amando Ay 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 yo la sigo amando Terco soy yo la sigo amando Ay 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 yo la sigo amando Ay 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 yo la sigo amando Que te explicaste el pero momento De una vida destrozada Que con el pasar del tiempo Sigue y sigue ilusionada Que seas feliz todo el tiempo Que nunca te falte nada Que yo iré reconstruyendo Mi vida despedazada Como aquel que está muriendo Y aún conserva la esperanza Como aquel que está muriendo Caprichosa me decías por momentos Que tu amor era eterno Hoy me dejas sin destino Sin rumbo Y viviendo un infierno Ojalá y no te sientas engañada Dicen que todo el que la hace la paga Y eso yo no lo deseo para ti Si un día vuelves sin destino Sin calma No creas que lo voy a hacer por venganza Pero ya no habrá un lugar para ti Ay Dios mío Ay Dios mío Júrame esta pena Ay Dios mío Que me está matando Ay yo no entiendo Porque me condena Quiero odiarla Y la sigo amando Ay 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 Yo la sigo amando Ay 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 Yo la sigo amando Terco soy Yo la sigo amando Ay 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 Yo la sigo amando Ay 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 Yo la sigo amando Ay 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 Yo la sigo amando Terco soy Yo la sigo amando Ay 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 Yo la sigo amando ¿Dónde estás amor? Quiero saber de ti Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Y ese amor Que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Te sigo queriendo Y quiero saber Si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber Que sientes ganas De continuar Quiero saber Que estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches Que me la solía pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Mira Mira Yo siento miedo Quiero tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tus miradas Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida Siempre esperaba Quiero saber Quiero saber Quiero saber Que nuevamente Me vas a amar Quiero saber Si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Iván Andrés Caterón Con sentimientos jiro ¿Es la 청 Agurka De todas las noches Que tal Que la silver T超 Responsabilitativa Vé Tene Nunca me olvide de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Mientras allá nos te iré el sol, te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir, porque sé que de tal como resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, lo estás diciendo con tu mirada No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivía por ti Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si en tanto lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí Julio César Galvis y Eusebio Veranima Julio César Galvis y Eusebio Veranima en la ciudad bonita Hoy nos roda el silencio a los dos Y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé Lo que quieres decir Con mi forma de ser Con mi forma de ser causé Una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer Soy así Que está raro todo yo dices Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que engaño tu ilusión Si sabes que mi vida es Un barco a la deriva Hoy no me dejes naufragar Ven y salva este amor Doblégate y humíllate Y olvides los recuerdos De esos malos momentos Que yo te hice vivir Que yo cuando despierte Por fin de esta locura Tendré que arrepentirme Y humillarme ante ti Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Cómo duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Cómo duele Cuando todo se acaba Hoy estoy confundido Ya ves Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad me quieres Ven y ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy nos une a los dos Se muera y se acabe la magia De este amor cielo azul Que ya y que estás cansada Dices Que no puedes Seguirme soportando tanto Que ya yo no soy más Espera que mi luna cambie Y con ella yo cambio Del mal al bien Solo hay un paso Ven dirígeme a andar Yo tengo que pagarte El tiempo que has sufrido El llanto derramado El dolor de la traición Transformame o destruyeme Pero nunca me olvides Sin este amor no sirvo Inventame otro amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Cómo duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Cómo duele Cuando todo se acaba Ni un loco Te buscó por las calles Por donde siempre pasabas tú Te buscó por aquellos lugares Donde yo te esperaba Y me esperabas tú A donde tú te has ido mi amor Porque te tuve yo que perder Porque hoy quiero enmendar mi error Por Dios Prometo no fallarte otra vez Tú eres lo que más quiero Por Dios Mis brazos te llaman otra vez Contigo son mis sueños Con besos de amor Ven, quédate Devuélveme la vida Oh, mi amor De tus besos y caricias Me alimento yo Devuélveme la vida Oh, mi amor De tus besos y caricias Me alimento yo Donde tú estés Donde tú estés Escúchame Arlito, hígado De Turbo San Juan Marela Sairet Y Silena Rosana Las consentidas Muy triste Miro como se abrazan A diario Las parejas de amor Recuerdo Cuando yo te besaba Como tú me abrazabas Era nuestro el amor A donde tú te has ido Mi amor Porque te tuve yo que perder Porque hoy quiero enmendar Mi error por Dios Prometo no fallarte otra vez Mujer A donde yo te he ido A buscar Nadie me da respuesta De ti Así os espero Tu regresar Vuelve otra vez Devuélveme la vida Oh, mi amor De tus besos y caricias Me alimento yo Devuélveme la vida Devuélveme la vida Oh, mi amor De tus besos y caricias Me alimento yo Donde tú estés Donde tú estés Escúchame ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Los flores, los rayoses y Jorge Reles! ¡Este es mi querid! No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda, puedes volar Yo te presto mis alas Con las que un día yo volé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tú la vivías Que tan solo en mi sitio Yo tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste destrozar el alma Quizás se quieran reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya heridas Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Doctor Alberto Viña Y Hernando Isaac Poñate Canes, Canes, Miquel, Mis hijos Cierto que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de mí Y lo lleve por alma hasta el fin No sé si podría olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Las huellas de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me traerán Los recuerdos tu voz Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás Tú pierdas más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? Quise encontrar Mil y un amor Quizás tan solo Te esperé soñar Yo solo pensando Que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura Para siempre Dile a la nube En que hoy te vas Que me dejaste Estrozar el alma Quizás se quieran reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más Vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que hay heridas No te detengas Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas Por Dios No te detengas No No te detengas Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas 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 Gracias por ver el video